Buenas tardes con 5 minutos, estamos de vuelta está en la línea Luisa, ¿qué tal Luisa? ¿cómo le va? buenas tardes estamos con Luisa en la línea bueno otra de los problemas de la comunicación repetimos nuestros teléfonos 225-3344 224-2363 estaba leyendo para volver al tema rico del fútbol declaraciones que ha dado marcarían en la vida la clasificación es difícil pero él se va a quedar todavía no mire dicho, pero no mire ¿tú crees que es difícil? se ha quedado corto ha cambiado un poco de carácter se rayaba y se arrancaba también ha dicho porque le preguntaron los periodistas si se iba o no se iba he dicho, bueno no me voy a ir pero si me votan si me echan no voy a cobrar nada me voy con lo que tengo y listo se acabó porque generalmente pues los contratos obligan a pagar hasta el final si no pregúntale así es no me pegues es decir, no solamente ganaron en la cancha sino están ganando también en los medios revelando algunas cosas del del fragor este futbolístico ¿no? si pues lamentable bueno, ojalá que no sea verdad ¿no? porque en realidad lo que queremos son este y el que ha hablado fuerte también ha sido Ramón Niflin en una entrevista que le han hecho nos la ha pedido una reestructuración he dicho también que muchas de las rarezas que vemos en la selección por ejemplo que ataje Fernández ¿no? que es el tercer arquero del Niza de Francia tercer arquero no juega ni siquiera en la reserva o sea que está para un arquero no jugar no tener minutos te quita distancia y demás esto le tiene que ver mucho con presiones de ciertos empresarios que están tienen acceso a la videna y a los oídos de Marcarián y piden o por intermedio de uno o otro jugador claro o por intermedio de jugadores que son empresarios también claro bueno que unos jugadores alternes ¿no? para poder venderlos negociar para que se mantengan vigentes claro bueno ahora si está Luisa en la línea Luisa buenas tardes gracias bueno mi salud a ambos gracias gracias en relación a a las encuestas ¿no? sobre el señor Fujimori si se le indulta o no me parece una falta de respeto yo no creo que cuando se juzgó a Mirosevich el serbio ¿no? el serbio o a los nazis luego de la segunda guerra mundial si se hicieron encuestas para saber que pensábamos si nos perdonábamos o no después de todos los crímenes de guerra que habían cometido entonces es muy fácil decir que lo perdonen cuando no hemos sufrido en carne propia lo que han sufrido primero tendrían que preguntarle a los muertos pero como ellos no pueden contestar por lo menos que se les pregunte a la madre a las hermanas de las víctimas no nosotros que estamos sentaditos viendo televisión escuchando la radio bueno entonces la señora Luz de Flores por favor sus brillantes ideas y realmente no somos no somos quién para perdonar a este señor si de mí dependiera no en relación a la señora Chacón a su padre este tribunal constitucional desde la época de García o sea que eligen a gente lo más comodona no sé cómo llamarlos o sea gente que se presta todo gente que es crupulosa entonces ellos fueron los que por exceso de carcelería y sin sentencia simplemente lo enviaron a su casa el señor no hubo juicio entonces bueno pues este eso no quiere decir que él haya sido inocente y entonces la señorita Chacón realmente realmente yo creo que si bien merecido bien merecido este la sentencia ¿no? este y encima es un poquito soberbia porque ella está un poco retando a los jueces que la que dictaron sentencia y una última cosita el tribunal constitucional como ahora se va a elegir a nuevos miembros por favor yo espero que sean más selectivos porque este gobierno ya está demostrando que elige a yayeros ¿no? gente sobona y hasta falla la madrid que yo bueno no lo conozco mucho pero creo que no es precisamente alguien intachable ya dijo que lo han propuesto para ser presidente del tribunal constitucional ¿no? este Dios mío bueno eso depende del congreso pero este congreso también en realidad no existe es como que no existiera como una prolongación del poder ejecutivo hacen lo que ellos dicen otra sarta otro de de hallayeros la mayoría de ganar Perú y bueno eso es todo por ahora gracias muchas gracias señora Luisa bueno en realidad aquí en un principio cuando hemos comentado el tema Fujimori hemos recordado que fue un dictador hemos recordado que atentó contra los derechos humanos delitos de deshumanidad de la corrupción en fin la compra de las instituciones etcétera 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 los medios de comunicación y que se le indultaba sería por pena ¿no? solamente por pena por una cuestión humanitaria porque este gobierno o bien tu mal en fin los que toman la decisión serían más humanos que lo que fue durante su régimen pero sin embargo no podemos tampoco Juan Carlos dejar de comparar que no es lo mismo ¿no? indultar a un delincuente como señalabas tú un delincuente un ladrón ¿no? que a un asesino no es lo mismo o sea no se puede tener no se puede poner a los dos en una misma balanza porque definitivamente no es lo mismo alguien que pura condena por robar así sea mucho dinero que por matar o mandar matar a personas ¿no? entonces en ese sentido si va a tener que ser también el presidente Humala muy detallista ¿no? entrar mucho a la reflexión ya particular hablar de cada caso si yo creo que al final más allá del tema médico y todo lamentablemente por eso va a primar el cálculo político ¿no? va a poner la balanza que políticamente le conviene más ¿no? si dejarlo en prisión o finalmente indultarlo lo cual tampoco no es lo mejor ¿no? porque lo que tiene que evaluar en realidad es simplemente el pedido de indulto y el pedido de indulto no va porque simplemente bueno si va en cierta manera por un cálculo político aprovechando todo este tema y los fujimoristas en el congreso presionando ¿no? con interpelaciones molestando y porque el presidente Humala dijo bueno no me lo han presentado ahí está el presidente pero ya pero debería partir ¿no? remitirse simplemente a la situación médica del expresidente claro eso sería lo ideal pero ya está pasando eso ¿no? y el gobierno no se ha quebrado ni se ha caído ni nada de repente aspira en una situación más cómoda para gobernar teniendo de su lado los fujimoristas pero igual lo ha hecho durante el primer año año y medio hasta ahora los fujimoristas presionando hasta ahora y nada ha pasado ¿no? bueno tenemos a Roberto en la línea antes de ir a una nueva pausa Roberto buenas tardes ¿qué tal? gracias gracias así que quería primero hacer una pregunta si no te veo Armando en Canal S o me parece que en una oportunidad estuviste reporteando estuve reporteando hace un tiempo Roberto y como lo comenté el viernes ya no trabajo en Canal N renuncié hace dos semanas mucha no ha renunciado usted ha renunciado Armando porque por lo que dice acá yo creo que la gente no le ha aparecido en tu comentario él es extraordinario contrario espero que te jale nuevamente otro medio para que te dejen una decisión no, no ha sido una decisión personal si algo tengo que con el transcurso de los días probablemente en ciertos momentos podré comentar algunas cosas pero lo que sí tengo que decir es que ha sido una decisión personal y simplemente personal no ha sido por ningún motivo como alguien podría pensar político de presiones en fin siempre en los casi 11 en los casi 11 años que estuve en Canal N jamás recibí alguna alguna presión siempre me dejaron trabajar con libertad así que eso sí tengo que dejarlo claro te escuchamos Roberto espero que Juan Carlos dejarle al nuevo está diciendo por cuestión de humanidad netamente tu comentario que te le podría otorgar el perdón a este sátrapa perdóname tú estás diciendo la calidad la calidad de presidente que ha sido tú lo has descrito se trata de tener de tener un poco de compasión ante las personas hay que tener un poco de hay que tener compasión para que no hay un mal ¿no? claro pero no le robó al estado este señor aparte de lo que hizo me robó al estado permíteme Roberto permíteme solamente para no para aclarar yo no he dicho que hay que tener humanidad con él he margen recordado sus fechorías y he dicho que si por A o B lo condenan es por pena nada más y por un maní y me permito saber con esto opinión porque ya te escucho bien y he tenido la oportunidad de lo no de dialogar contigo por radio y eres un hombre que te gusta escuchar así que no creas que estoy diciendo palabras en tu muy bien muy bien está bien gracias Roberto bueno básicamente puede resultar polémico pero esa es la opinión creo que es la opinión y si existe una encuesta y un porcentaje de personas que quieren el indulto de Fujimori no es porque crean que se lo merece o que destaquen su labor al frente de la presidencia de la república me parece que salvo ese 20 25% duro de Fujimorismo al resto le da pena el hombre nada más y en todo caso esa gente entendería que si Ollantumala le da el indulto es por pena y porque es más humano que lo que fue durante su gobierno así de sencillo por lo demás no queremos referirnos mucho al tema los mismos oyentes finalmente terminan hablando del asunto y tocando el tema será una decisión del presidente Ollantumala aquí no vamos a abogar ni por A ni por B vamos a hacer una pausa regresamos con más aquí en Cominó en Cominó Gracias.